Hoy estamos realizando la campaña denominada de tu hogar a su hogar, con la cual se busca de que las personas entreguen de manera voluntaria aquellos animales silvestres que tienen en sus casas que sean entregados a las autoridades ambientales competentes, en este caso Corpo Cesar y la Policía Ambiental, para que con el fin de que estas especies que son mantenidas en cautiverio tengan la oportunidad de ser devueltas al medio. ¿Cómo es el proceso de reactación teniendo en cuenta que muchos de estos animales ya están domesticados? Bueno, en realidad las especies silvestres son silvestres porque no han llegado a ser domésticas todavía. La domesticación es un proceso evolutivo que lleva muchísimos años, entonces estas especies todavía no se han domesticado, se han amansado que es diferente. Muchas especies que son mantenidas en los hogares lo que se busca es readaptarlas en su alimentación, en su comportamiento y en otras facultades biológicas a través de diferentes mecanismos. Son mecanismos complejos, llevan muchos años, de alguna manera son costosos y por eso es que muchas veces estas campañas son importantes para la comunidad porque como requieren un costo, si no se entregan de manera voluntaria, las autoridades están en la obligación y en la tarea de hacer los decomisos. Entonces todo aquel que posea un animal silvestre es un infractor, el que lo posea y el que lo comercialice de manera ilegal es un infractor. ¿Cuánto se demora la rehabilitación de un ave silvestre, por ejemplo una guacamaya? Bueno, cada caso es particular. Por ejemplo, tenemos guacamayas que nos vienen con las alas cortadas, entonces también depende mucho de cuánto demore ya sea en salir las nuevas alas o en el manejo de alas artificiales que se les son colocadas y que las especies o las guacamayas en este caso aprendan a usar. Entonces cada caso va a ser muy particular y en eso el tiempo va a ser variable para cada caso. ¿Cuenta Corpo Cesar con los mecanismos para lograr una rehabilitación, un cuidado de estos animales? Claro, Corpo Cesar cuenta con la infraestructura, cuenta con los profesionales, cuenta con toda la logística necesaria para tratar estos animales. Cabe decir que no todos los animales van a alcanzar a ser rehabilitados. Muchos animales, debido a la gran impronta que tienen por su proceso de avanzamiento, no van a lograr otra vez llegar al medio natural. ¿Qué se hace con esos animales entonces? Bueno, entonces lo que se busca son otras alternativas, por ejemplo, la disposición en zoológicos, en fundaciones y en casos extremos, por ejemplo, donde hay especies que tienen dificultades para sobrevivir, llega la eutanasia.